Hola chicas, bienvenidas a mi canal una vez más. Yo soy Lucy, me presento para todas y cada una de ustedes y tu amiguita o amiguito que de casualidad estás pasando por aquí y no te has suscrito, pues bueno, yo te invito cordialmente a que lo hagas. Aquí vas a encontrar un poquito de todo, como por ejemplo el look del día de hoy. Les recuerdo chicas que abajito en la descripción también les voy a estar dejando los links directos a todas mis redes sociales para que pasan por allá y me sigan que yo las voy a estar esperando con ansias locas chicas. Así que pues bueno, sin más nada que decir, vamos con este tutorial. Y bueno chicas, como ustedes ya se dieron cuenta, yo ya realicé mi cejita, así que nos vamos a ir directo con nuestro párpado móvil. Yo voy a estar utilizando mi corrector de la marca E.L.F. Lo voy a aplicar aquí solamente un poquito chicas, solamente un poquito, ya que este corrector la verdad que tiene muy muy buena cobertura y con poquito es más que suficiente. Este corrector lo voy a estar esparciendo por sobre todo, todo mi párpado móvil y de igual manera lo voy a estar llevando hacia la línea de mi cejita para limpiarla. Por si en dado caso nosotros nos pasamos de sombra de ceja, bueno pues con el corrector lo vamos a estar haciendo, vamos a estarlo limpiando. En dado caso chicas, ya que ustedes sientan que tienen exceso de corrector, pues bueno solamente pasan la esponjita húmeda, difuminan y con esa misma esponjita van a estar quitando el exceso. Ya teniendo ahí nuestro corrector chicas, vamos a estar pasando a nuestra paleta y el día de hoy chicas yo voy a estar utilizando esta que es de Morphe que es la 35D. Es la primera vez que vamos a estar utilizando esta paleta, esta paleta se las enseñé en un haul de compras, en el último que he subido de compras. Así que pues bueno, es la primera vez que la vamos a estar utilizando, obviamente trae su protector y el empaque de la caja como el empaque de la paleta pues es el mismo diseño. Bueno, me encanta la verdad, me encanta el diseño de la flor, me encanta. Esto se llama 35D, perdón, Dessert Boutique, algo así o Dessert, 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 no Dessert. Ok, viene el protector, se lo quitamos y como siempre chicas pues también esta paletita no trae espejo, que la verdad lamentamos mucho, pero no importa chicas, no importa. Y pues bueno, estas son las tonalidades que tiene esta paletita que la verdad a mí en lo personal me encantan. Así que pues vamos a estar viendo a ver qué hacemos el día de hoy con esta paletita. Hoy quiero hacer un maquillaje sencillo ya que un ratito más voy a salir chicas, así que pues bueno, vamos a ver a ver qué sale. Por el momento yo voy a estar utilizando este tono de aquí, este, que este es como un blanco ostión o un beige. Ok, y lo que voy a estar haciendo chicas es que voy a estar sellando mi párpado con esta misma sombrita. Colocamos y aplicamos en todo, todo nuestro párpado. Voy a estar utilizando esta tonalidad de aquí chicas, que este es un tono ladriguito. Las sombras chicas traen nombre, pero pues como no veo, no les voy a decir los nombres de las sombras. Así que pues bueno, sorry por eso. Este color lo voy a estar colocando aquí en mi cuenca. Primero lo voy a estar colocando muy sutilmente chicas y ahorita difuminamos. Ya teniendo ahí esa tonalidad chicas, yo voy a estar utilizando este tono de aquí, que este es un café muy oscuro. Es como un café chocolate. Y con la misma brocha chicas, voy a también a colocar aquí en la cuenca, arriba de donde colocamos la primera tonalidad. Pero en esta voy a tratar de hacerlo solamente en forma parabrisas, para darle profundidad. Ahora chicas, como tercera tonalidad voy a estar utilizando este tono de aquí, que este es un tono rosita muy bajito. Con la misma brocha, solamente la voy a estar limpiando. Tomo producto y voy a empezar a colocarlo aquí en el borde de la primera tonalidad que colocamos chicas. Y vamos a empezar a difuminar. Vamos a tomar nuestro tiempo chicas y difuminamos. Les recuerdo chicas, que si ustedes sienten que la segunda tonalidad o alguna de las tonalidades que ustedes han aplicado se ha perdido, pues bueno, volvemos a tomar más producto y volvemos a colocar. Ok. Chicas, aquí yo ya estoy quitando, se me había pasado grabarles, que iba a limpiar cuenca. Y ahorita con la esponjita húmeda estoy quitando el exceso. Ok. Ahora voy a estar regresando con la tonalidad beige de la paletita. Y voy a estar sellando este corrector. Lo voy a estar haciendo a palmaditas. Ahora chicas, voy a estar utilizando este tono de aquí, que es un tono como salmóncito. Y lo que voy a estar haciendo es que voy a estar tomando unas brochas de estas de esponjita. ¿Dónde dejé mi agua? Ok. Y voy a estar mojando la brocha. Y ahora sí voy a estar tomando esta sombra. Es una sombra satinada. Y lo voy a estar colocando aquí mero. Vamos a ver qué tal sale esta sombra. Bueno chicas, yo aquí ya regresé con mi otro ojito medio terminado. Ahora lo que vamos a estar haciendo es que yo voy a estar utilizando este primer que es de Beauty Creation. Y lo voy a estar colocando aquí en mi rostro. Con la yamita de mis dedos voy a empezar a esparcirlo. Yo ya tengo mi rostro ya limpio con crema hidratante, protector solar. Ok. Lo vamos a estar colocando aquí y le vamos a dar unos minutitos chicas para que se adhiere bien bien a mi rostro. Vamos a minimizar un poquito nuestros poros. Ahí lo vamos a estar dejando. Ahora chicas, yo voy a estar utilizando esta paletita que es de Profusion, que son de Glitter. Son glitter prensados. Miren esto, qué belleza. Y yo voy a estar utilizando este y esta tonalidad. Los voy a estar mezclando. Primero voy a estar utilizando este y después vamos a estar utilizando este. Así que con la yamita de mi dedo voy a empezar a agarrar producto. Y lo voy a empezar a esparcir por sobre todo mi párpado móvil. No tengo una guía, simplemente colocamos y esparcimos. Ahora chicas, vamos a ir con la base y yo voy a estar utilizando esta que es la de The Ordinary. Y voy a estar colocando aquí en mi rostro. Y con mi esponjita húmeda, donde está, voy a empezar a esparcirla por sobre todo mi rostro. Voy a estar dejando lo que es el contorno de mis ojos libre de base. No me gusta aplicar base en esa parte de ahí chicas, porque aún nos falta lo que es el corrector y esa área a mí no me gusta tan cargada. Así que difuminamos sin olvidarnos de nuestras orejitas y de nuestro cuello chicas. Ya teniendo nuestra base chicas, yo voy a estar utilizando el corrector y voy a estar utilizando este de aquí. Que este es de Maybelline, si no mal estoy, pero como ya se le cayó la burlita chicas, lo voy a estar colocando con la yamita de mis dedos. Y de igual manera voy a estar difuminando con mi esponjita húmeda. Vuelvo a tomar la esponjita y empezamos a difuminar. Vamos a darle luz a nuestro rostro. Aparte le vamos a dar una ayudadita a nuestra base, que esta base siento que me queda algo oscurita. Así que este me va a ayudar como a nivelarla, se podría decir. Para contornearme mi rostro chicas, yo voy a estar utilizando la paletita de Morphe. Está bastante durita. Voy a estar utilizando estas tonalidades de aquí. Primero chicas voy a estar utilizando este tono para darle una mejor perfilación a mi rostro. Para que mi rostro se vea un poquito más definido, más skinny. Y luego voy a estar utilizando este tono de aquí, que es un tono duraznito como rubor. Y voy a estar utilizando este que está por aquí, que es un iluminador. Así que vámonos recio y empezamos a contornearnos nuestro rostro. ¡Suscríbete al canal! Bueno chicas, ahora nos vamos a estar yendo con nuestra línea inferior. Y primero voy a estar utilizando este tono beige, que es un beige satinado. Y este color lo voy a estar colocando en mi lagrimal y en el huesito de mi ceja. Vamos a darle luz con esta tonalidad. ¡Suscríbete al canal! Ahora chicas, para nuestra línea inferior, yo voy a estar utilizando el café muy oscuro. Y después voy a estar utilizando el tono ladrillito para difuminar. Así que primero coloco el color chocolatito. Y lo voy a estar colocando aquí en mi línea de pestañas. Ahora voy a estar utilizando el rímel de prosa, chicas. Voy a empezar a peinar mis pestañitas inferiores, superiores e inferiores. Y poder así aplicar nuestras pestañas postizas. Y bueno chicas, así es como hemos terminado este tutorial de maquillaje. A mí la verdad me encantó las tonalidades. La combinación de colores como rojizos y una aranjita en mi parpado móvil me encantó. ¿Qué les digo de la paleta? Me encantó, como siempre, con muchísima, muchísima buena pigmentación. Un poquito de caída, casi nada. Pero eso es lo de menos. Les recomiendo esta paletita. Pues bueno, es la primera vez que la vamos a estar utilizando. La voy a estar utilizando más adelante pues para probar las otras tonalidades. Me encantó. Morphe siempre, siempre quedándome bien con estas paletitas. Y pues bueno chicas, yo les agradezco infinitamente haber llegado hasta el final de este video. También les agradezco si es que en dado caso ustedes vieron mis comerciales. Muchísimas gracias. Les recuerdo suscribirse, tocar la campanita de notificaciones. Porque YouTube chicas, últimamente está haciendo de las suyas y no ha estado notificando canales. Así que les recuerdo que el lunes, miércoles y viernes son los días que yo estoy subiendo video. Por si en dado caso de que pues YouTube no les notifique. Así que pues nada, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Les mando muchos, muchos besitos de churros y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.